Música Hoy en Risaralda algo nuevo siempre los antojaremos de una buena taza de café, pues estamos desde la finca de Don Manolo, ubicada en el municipio industrial de Risaralda, Dos Quebradas, específicamente en la vereda El Estanquillo, y desde donde se siembra uno de los mejores cafés de la región. Cuando usted está entrando a encontrarse con los Manolos de la familia, ya se empieza a sentir la fragancia y el aroma del café. Don Manolo, orgullosamente risaraldense. Es una pasión, yo tengo 31 años de estar en esta finca de café, a través de la declaratoria del paisaje cultural cafetero, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que proyectar el café hacia la comunidad. ¿Por qué Don Manolo? Hay un nombre cariñoso para las personas que se llaman Manuel, que es decir, es Manolo. Mi padre se llamaba Manolo, o sea Manuel, yo soy Manolo, mi hijo es Manolo, también es Manuel. Es una cuestión más de tradición que de cualquier otra cosa. La declaratoria de la UNESCO como paisaje cultural cafetero, y el cual incluye este departamento, lo conforman diferentes atributos que hace de esta zona un patrimonio de la humanidad, y uno de estos es la producción de cafés especiales, por las características de los suelos y el clima. El café Don Manolo recoge unos sabores propios de la región y que deleitan a los visitantes de otros sitios del país, e incluso extranjeros, que vienen desde alemanes, israelíes, españoles, brasileros, estadounidenses y demás. Nosotros en nuestra finca, aquí, hemos desarrollado un proceso bastante sofisticado, sofisticado en el sentido de que lo tenemos clasificado cada etapa del proceso. Tenemos la siembra, el crecimiento del café, mostrar cómo es aquello, luego la cosecha del café, el beneficio del café que viene en lo que es la expulpada, la lavada, la secada. Y posteriormente le introducimos un concepto de carácter muy industrial, que es el proceso de tostión. Entonces tostamos el café resaltando algunos sabores y algunas condiciones cítricas, ácidas del café, que nos pueden dar a nosotros notas muy dulces, notas a caramelo, notas a chocolate, notas a frutales, y todas esas notas nos hacen de un café muy especial. Transmitir esa pasión que tenemos por el café, puedes la transmitir a los turistas y a quien nos venga a visitar. Llevar al turista por todo el proceso del café, desde que se siembra, el proceso de cultivo, luego llegamos al beneficio, secado del café, y finalmente terminamos con el proceso industrial, que es la tostión del café, y le damos al turista la oportunidad de conocer los métodos de preparación de café, para que pueda en su casa disfrutar siempre una muy buena taza de café. Y es que llegar a la finca Don Manolo es toda una dicha, y para que el recorrido donde se conoce el proceso del café sea verídico, los turistas son involucrados con trajes de chapoleras y arrieros, trajes característicos de la región, y viven de primera mano el paso a paso de lo que se requiere para llegar a hacer una excelente taza de café. Decidimos venir hoy a visitar la finca Don Manolo, especialmente por la experiencia de conocer más acerca del café. Yo era de los fanáticos a echarle miel o echarle panela o ponerle bastante azúcar, y se da uno cuenta que el café cuando es excelso, cuando es un café de calidad, no tiene ni siquiera necesidad de endulzante y sabe muy delicioso, entonces se da uno con una perspectiva diferente de lo que es un café. La invitación es para que se acerque a la finca de Don Manolo, sin embargo, corre el riesgo de amañarse por un largo rato, por la calidez humana que caracteriza a la familia Carrascal, ya que lo hacen sentir como en casa. Si usted desea hacer este recorrido, es sencillo, ingrese a la página web www.cafedonmanolo.com. En ocho días les traeremos más destinos, porque en Risaralda hay algo nuevo siempre.